Agua, yo caigo en agua, a lo de la frente de la tierra escrita. Dentro del agua, de esta fuente está cada palabra, de cada copra que puto canta esta comparsa. Cada sonido que de ella salió, cada suspiro, cada momento de mi gran afición. Que hoy de nuevo vuelve aquí, con la esperanza de poder soñar, y sentir en vientos retros de la libertad. Volverá a ser, la misma fuente de la hermosa. Tu letra mar, el agua limpia de mi manantial. Cada canción que te escribí, por cada emoción que yo sentí, hoy te traigo y te traigo. Agua, yo te traigo el agua, a lo de la fuente de la tierra escrita. Agua, yo te traigo el agua, a lo de la fuente de la tierra escrita. Agua, yo te traigo el agua, a lo de la fuente de la tierra escrita. Agua, yo te traigo el agua, a lo de la fuente de la tierra escrita. Agua, yo te traigo el agua, a lo de la fuente de la tierra escrita. ¡Gracias! 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 No sé solo el recuerdo metido en un caón y un piján durado perdiendo su color. Luchar por la dificultad y volver a dotar como las avias nuevas. Así quiero ser otra vez aquel rondo de atrás que hablaba con la luna. Aquel que con la maluca solía pasear buscando la fortuna. Y allá en la inspiración para poder levantar aquí en el corazón para que la déjame en paz. Volver a mi cuente de ver a darle un verdad de nuevo mi locura. La locura de amor, locura de pasión interminable. La locura de afición, locura de dolor, locura de la que no hay que empezar. La locura de amor, locura de pasión interminable. La locura de amor, locura de amor, locura de amor. En su pecho Así fue que en esa fuente Su agua se piso acercante Y son los corrientes Que llegaban a los padres Y a pasar por la libera El río le dio libertad Y ponió camino Hacia las piñas y los lugares El que se marchaba Entonaba una canción Y el alborado Que se dejaba perdido Su corazón Por todo mi amor Tú no me llores Que me llevaré En mis canciones Y cuando llego a estar Mal soñó con regresar Con caracolas recogidas En el templo del cantar Y al que el mar Gritó a los cuatro vientos Sus en fin Y al que ya Cuando se ríe Te ríe Para el vivir Por todo mi amor Tú no me llores Y se tiras el partido Ni penas las voy cargando A aquel agua bendita Que salió de esta fuente Y se hizo cantar A aquel agua que un día Se convirtió en el río Llegando hasta los mares Con una luz Llena de fantasía De historia cordobesa Llegaron sensaciones Con luces de bohemia Supirando ocasiones Y Dios pasa en la vida Dejándonos la huella De cumplir tradiciones Sin saber lo que haría Por su cordobo feía Ilusión de ilusiones Se ha vestido de comedia Al compadre un pianillo Reveniendo a los mares De corazón de como De un pobre bandobrero Frota un toque sabe Que como una fea Solo el tango ajedrino Con una vieja banda Los dos de la pista Y los pintos cantaban Los malaventurados Y los gordos contentí La paliza con farsa Con un señor del mar De gran con tus aguas De viento presente El ratón volvía Vio Dios a su España A su espada La viña que grita El agua de mi fuente En la noche Murmura el agua Y la luna como un broche Se refleja en sus entrañas Por mi fuente La volvía El agua de mi fuente El agua de mi fuente La volvía En la noche En la noche Murmura el agua Y la luna como un broche Se refleja en sus entrañas Hoy mi fuente ha recorrer Hoy mi fuente ha recorrado la vida Hoy pronto no temo una chubería No me pidas que me quieras Si te quiero No me pidas que regrese del olvido Ven en cuenta con que tú no te lo creas, en todos estos años yo de aquí no me movío. Yo me tengo dos manos con el cantalucero, señor de la bandera, perdido en el corazón. La capa del primer dedo, el aroma de tu agua, que me jodó. Venga a él, murmura el agua, y la luna con un broche se refleja en sus entrañas. Venga a él, murmura el agua, y la luna con un broche se refleja en sus entrañas. Venga a él, murmura el agua, y la luna con un broche se refleja en sus entrañas. Gracias. 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 Gracias.